Vamos a ver en esta clase la evaluación ecográfica de las anomalías cromosómicas del segundo trimestre. Esto está íntimamente relacionado con el tamizaje de las cromosomopatías que habíamos visto en el primer trimestre en la ventana de la ecografía 11-14, o primer trimestre tardío en el cual podíamos, a través de signos ecográficos muy específicos, sospechar la presencia de anomalías cromosómicas, como son la medición de la translucencia nucal, la frecuencia cardíaca fetal, la presencia o ausencia del hueso nasal, la presencia de regurgitación tricuspidia y la visualización de la onda del ductus venoso. Una vez que pasamos esta ventana, la siguiente ventana es la ecografía de las 20-22 semanas, donde, además de hacer un estudio detallado de la morfología fetal, podemos investigar la presencia de algunos signos que vamos a denominar marcadores, que son la presencia de alguna malformación o alguna variante que se asocie estadísticamente a una malformación cromosómica o una aneuploidía. Los marcadores, es decir, estos signos ecográficos se clasifican en mayores y marcadores blandos. Los mayores son los malformativos. Es decir, la presencia del marcador mayor ya de por sí nos está hablando de una malformación estructural, que generalmente se asocia a una alteración cromosómica. No siempre, pero estadísticamente en una alta frecuencia. Cuando vemos un marcador blando o no malformativo, son algunas variantes que no siempre se asocian con una malformación. Pueden estar presentes de manera aislada, pero su sola presencia implica que tenemos que ir a buscar alguna otra alteración. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? Seguimos entonces. Muy bien. Estos marcadores mayores, acá tenemos los principales en esta filmina. En orden, podríamos decirlo de importancia. Las primeras son las malformaciones cardíacas. Después siguen las malformaciones del sistema nervioso central, la presencia del ligroma quíptico, malformaciones del aparato digestivo o de la pared abdominal, malformaciones de la cara fetal y anomalías esqueléticas. Las malformaciones cardíacas se producen en el 20 a 30 por ciento de fetos con, con, es decir, uno de cada tres fetos con alguna malformación cardíaca tiene una alteración cromosómica. He dicho al revés. Y de esas malformaciones, en general la mayoría son de trisomía 21. Ustedes se acordarán que en las clases anteriores decíamos que son tan frecuentes las anomalías cardíacas en estos fetos con malformaciones, con anomalías cromosómicas o en la trisomía 21, que la detección del ductus venoso patológico era un indicador bastante sensible de una malformación cardíaca porque los fetos que tienen malformaciones graves pueden entrar en insuficiencia cardíaca y entonces eso lo podemos traducir en una alteración de la onda del ductus venoso. O sea, una forma indirecta de ver una insuficiencia cardíaca. De las anomalías o malformaciones cardíacas, acá en negrita ponemos las dos más frecuentes, el canal atrioventricular y comunicación interventricular. Otras menos frecuentes son la tetralogía de falot o la coartación de aorta. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, repasando la embriología sabemos que el corazón su desarrollo se completa en la séptima semana. La incidencia postnatal de cardiopatías congénitas es de 4 a 12 cada mil recién nacidos vivos. El 50% de las malformaciones son moderadas o graves. Y hay un porcentaje que no son detectadas en los exámenes de rutina. O sea, que va a haber algunas malformaciones como comunicaciones interauriculares o interventriculares que no se van a diagnosticar en la etapa fetal ni en la etapa pediátrica, sino que probablemente se detecten más adelante. Y a veces, digamos, no toda malformación significa que hay una anomalía cromosómica, como dijimos hace un ratito. Entonces puede haber defectos aislados que no tienen nada que ver con la malformación, con el cariótipo. Lo que sí tenemos la obligación es que cuando hay una malformación hay que buscar otras. Y eso implica que las cromosomopatías generalmente asocian más de una malformación. Entonces, cuando vemos una tenemos que buscar la otra. O si vemos un marcador blando, tenemos que buscar alguna otra alteración que pueda estar asociada. Por eso es importante esta ventana entre las 20 y 22 semanas porque tenemos un feto de tamaño mediano con una buena cantidad de líquido amniótico que nos permite ver muy bien todas las partes fetales. A diferencia del tercer trimestre en el cual ya el feto es más grande, tiene menos espacio, hay menos líquido y todo es mucho más difícil de detectar. Especialmente las alteraciones vamos a suponer esqueléticas porque ya no hay líquido amniótico interpuesto entre las partes fetales y todo se hace más difícil. Acá vemos un ejemplo en la ecografía que está a la izquierda. Ahora identificamos las cavidades anatómicas normales del corazón, cavidades izquierdas de este lado. Aurícula, ventrículo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Acá hay una flechita que está marcando esta sobreespontilidad que es la ventana oval. Y acá en el ventrículo izquierdo bien sobre el septo se ve como un redondito que nos está indicando el nacimiento de la aorta, la aorta ascendente. Es importante ver este signo siempre, siempre lo buscamos porque esto nos descarta automáticamente una interponción de los grandes bases, transposición de los grandes bases. Acá en la imagen de la derecha está invertida, pero lo que nos quiere mostrar es que no hay tabique, hay un solo canal atrioventricular. No hay una malformación, no hay una malformación del tabique de la línea media y es toda una sola gran cavidad. Pasamos a las malformaciones del sistema nervioso central. Muchas de las anomalías del sistema nervioso central también son claves para detectar alguna anomalía en la cromosomopatía. Vamos a ir viendo las más importantes. La agenesia del cuerpo calioso puede asociarse a algunas anomalías cromosómicas como las que están descritas acá. Pero también puede darse de manera aislada. La mayoría de las malformaciones pueden presentarse de manera aislada. Siempre que se detecte una anomalía del cuerpo calioso hay que buscar otras. ¿Cómo buscamos el cuerpo calioso? Es una estructura anatómica que está en la línea media, que es una comisura, es decir, una estructura a través de la cual pasan axones asociativos de un hemisferio al otro. Y esto hace que podamos ver todas las estructuras de la línea media. Ya vemos el septum pelucidum, que acá en el axial se ven dos rayitas. Este es el septum pelucidum y nos permite ver bien las dos cavidades ventriculares. Es importante ver el septum pelucidum porque la ausencia del septum pelucidum también puede asociarse a alguna otra alteración, pensar en una malformación de la línea media. En la ecografía se ve, marcado con la línea roja, en el corte sagital, esta estructura gris más claro o más ecogénica que es el cuerpo calioso. Lo mismo se ve en un corte coronal, es decir, que el corte de la derecha pasaría aproximadamente por acá, donde vamos a ver el septum pelucidum, los dos ventrículos laterales y acá parte del cuerpo calioso. Toda esta línea oscura o hipoicoica correspondería a este sector del cuerpo calioso. Para hacerlo más gráfico mostramos acá una resonancia magnética donde no se ve el cuerpo calioso. Acá se ve apenas una estructura laminar que es el trígono, pero el cuerpo calioso que debería verse acá no se ve. Entonces, al no verse el cuerpo calioso, los cuernos, los ventrículos laterales son bien paralelos, están bien separados y prácticamente la cisura interhemisférica llega hasta los núcleos basales. Otra malformación relativamente frecuente es las alteraciones de la fosa posterior. Una de ellas es una variante anatómica normal que es la mega cisterna magna, que no tiene malformación. Pero las cisternas son espacios que tienen líquido cefalorraquídeo y que en este caso, acá vemos el tronco cerebral y parte del cerebelo, la cisterna magna es esta estructura que se ve muy aumentada de tamaño. En un corte que pasa por acá transversal vemos el cerebelo y todo esto negro corresponde al líquido cefalorraquídeo. Esta estructura grande es una cisterna aumentada de tamaño, pero ven que en el cerebelo no hay ninguna falta de tejido. Lo mismo acá, se ve un cerebelo más chiquito y la cisterna magna amplia. Distinto es la malformación Walker, que es una alteración de la fosa posterior en la cual hay una hipoplasia del vermis cerebeloso. Y por lo tanto, vamos a ver que la cisterna se comunica directamente con el cuarto ventrículo porque acá le está faltando una parte del cerebelo. Esto se llama malformación de Dandy Walker o variante del complejo Dandy Walker o malformación quística de la fosa posterior. Recuerden que en la otra imagen de la cisterna magna veíamos todo el cerebelo completo y acá vemos una malformación quística que comunica hasta el cuarto ventrículo. Esta malformación de Dandy Walker puede asociarse a trisomía 18, 13 u 8, aunque también puede verse en forma aislada. Pasamos a las malformaciones englobadas con el nombre de holoprosencefalia. La holoprosencefalia es la consecuencia de un defecto de la inducción ventral del prosencefalo. Cuando el tubo neural se cierra en la etapa embrionaria, en un momento dado, una vez que se cerró, hay una inducción del endodermo. Entonces, esa inducción, cuando falla, lo que hace es que esta parte del tubo neural se diferencie en varias vesículas. Cuando falla esta inducción, no se van a separar estas vesículas que son las que van a formar los hemisferios cerebrales. Entonces, suelen estar fusionadas en la línea media, entonces se traducen como anomalías del desarrollo de la estructura de la línea media. En general, se asocian a retardo mental y pueden estar asociadas a trisomías 13, 18 u alteraciones cromosómicas como de lesiones o duplicaciones. En algunos casos se puede transmitir de manera autosómica dominante o variantes recesivas. Se caracteriza por una falta de división de la parte frontal del cerebro y no se desarrollan adecuados que los hemisferios cerebrales. Básicamente hay tres tipos, la AL más grave, ahora vamos a ver una esquemita. La semilobar en los hemisferios en una parte se diferencian y se separan y en la otra siguen unidos. La lobar es la que se parece más a un cerebro normal. Solamente hay fusión parcial de algunos sectores del cerebro y pueden ser personas prácticamente normales, pero suelen tener un retraso mental leve. Acá vemos a la izquierda lo que sería el esquema de una división normal del cerebro con los dos ventrículos y el tercer ventrículo en la línea media. En la holoprosencefalia lobar hay una falta total de división de la vesícula cerebral y entonces se ve una parte unida y la otra parte un solo ventrículo. En la holoprosencefalia semilobar están unidas en un sector generalmente anterior y en la parte detrás están parcialmente divididos. Y la holoprosencefalia lobar, fíjense que solamente hay una fusión parcial en los cuernos frontales, pero el resto es de aspecto bastante normal. Muchos de estos casos de holoprosencefalia lobar se detectan a veces fortuitamente en estudios de pacientes adultos porque pasan totalmente inadvertidos durante la prenatal y la infancia. Acá tenemos un ejemplo para que ustedes puedan ver como ya en intraútero se puede ver una malformación grosera en la cual hay una gran cavidad y una parte basal unida en la línea media. Lo mismo acá, se ve parte de la fosa posterior y se ve una gran cavidad en zonas de tejido encefálico en la base del encéfalo. Acá claramente tenemos que arpechar fuertemente la presencia de este sería un marcador mayor. Acá tenemos otro ejemplo, no hay que ser muy genio para darse cuenta de que esta es una sola vesícula y que esto es una unión del tejido en la línea media y no hay vesiculación, no hay ventrículos laterales, no hay cuerpo callioso, no hay ninguna de las estructuras. Estas malformaciones también se asocian a malformaciones de la cara y de la línea media. Tal es así que fíjense que el grado más extremo de falta de división es la ciclopía y como un apéndice que se llama probócile que puede verse solo con una órbita o con una especie de hipotelorismo. Fíjense que acá hay una falta o un defecto menor de la línea media y acá hay una hendidura palatina, labial y palatina. O sea que por eso es importante ver siempre la línea media. Ya desde entrada buscamos el hueso nasal y cuando es más grande vemos el paladar y sobre todo las estructuras de la línea media, el labio, que tiene una hendidura labial o palatina. La holoprosensifaria es parecida pero un poquito menos severa. Acá se ve como diferenciada parte de los hemisferios pero en la parte anterior están unidas. Estas imágenes de ecografía y estas imágenes de resonancia. El higroma quístico. Una malformación congénita del sistema linfático. Esto está emparentado con la transnucencia local. Si bien no es lo mismo, hay que ir a buscar en el mismo sector, en el sector del cuello, la presencia de una malformación quística. La incidencia, bueno ven que es relativamente poco frecuente, de 1 a entre 1000 y 6000 nacimientos. Puede ser aislada o asociarse con aneuploidías. O sea, un tipo pudo haber sido una transnucencia local aumentada en el primer trimestre. Pero no necesariamente. A pesar de eso, en muchos casos pueden tener un cariotipo normal. Es decir, puede ser una malformación aislada pero no una malformación cromosómica. Y hay que diferenciar la presencia de un higroma quístico con otras malformaciones. Como ser el mielomeningocele cervical. Donde hay, no solamente se retiro, sino se ven componentes de la médula espinal cervical. O tejido encefálico, en el caso de un cefalocele occipital. O una malformación vascula de los hemangiomas. O una malformación compleja que se denominan teratomas. O sea, la región cervical, un lugar donde no es infrecuente la presencia de teratomas. Los teratomas pueden ser quísticos o pueden ser sólidos o mixtos. Acá vemos en la ecografía prenatal. También el polo cefálico, parte del cuerpo. Y acá hace una gran vesícula en la unión entre la cabeza y el cuerpo. Esto es un higroma quístico. Bien exagerado, bien grande. O sea que hay que ir a buscarlo. Pasamos a las malformaciones del aparato digestivo y de la pared abdominal. Bueno, la primera es la hernia diafragmática. Ustedes saben que las hernias pueden producirse en distintos sectores de diafragma. Pero las más frecuentes son las hernias de Bokdalek. O las hernias postrilaterales, generalmente izquierdas. En algunos pacientes pueden estar asociados con cromosomopatía. Otra es la atresia esofágica. Esto es una relativamente frecuente y no siempre asociados a cromosomopatías. Otra es la atresia duenal, que es frecuente de ver en la trisomía 21. Y finalmente los homfaloceles que vamos a mencionar en un ratito. La hernia diafragmática es un ejemplo de cómo se ve el corazón desplazado totalmente hacia la derecha. Y en la zona izquierda, esto es parte del pulmón derecho, pero del lado izquierdo hay una una viscera hueca y contenido. Esto es parte del estómago y todo esto es contenido intestinal. Como se puede apreciar en la pieza de la anatomía patológica, parte del hígado que estaba en el abdomen, pero todo esto corresponde a intestino y las cavidades cardíacas desplazadas hacia la izquierda. Esto que produjo, produjo una hipoplasia del pulmón izquierdo, acá está el pulmón derecho. Y acá se ve el orificio en el sector posterior lateral izquierdo del diafragma o hernia de bostaleta. ¿Cómo identificamos? Bueno, básicamente identificamos bien, siempre siguiendo la ecogenicidad del diafragma, la ubicación de la cibeta cardíaca en la línea media, la presencia de la vesícula, de lo que sería la cámara gástrica en su lugar. Cuando vemos alguna de estas alteraciones, es humilde que pueda haber alguna lesión diafragmática. La atrecia esofágica también es una malforma relativamente frecuente y en algunos casos se pueden asociar a cromosomopatía. Aunque solemos verla de manera aislada también, presentación aislada. Cuando vamos a sospechar, básicamente hay varias formas de presentación de la atrecia esofágica, pero una muy común es que al no pasar aire o líquido amniótico, en este caso en el prenatal, al digestivo, vamos a ver por un lado un polidramio, como indica acá, y la presencia de un estómago pequeño o ausente. Si no vemos la cámara gástrica, hay que sospechar que por una malformación el feto no está ingiriendo el líquido amniótico como corresponde y por eso se acumula en la cavidad amniótica. Acá hay un esquema de cómo se pueden presentar las matrices esofágicas. Esta, que figura en primer término, es la que se presenta en el 87% de los casos. En la mayoría de los casos es un fondo de saco del esófago proximal y una fístula tracheoesofágica distal. Claramente, esto lo vamos a ver con polidramios y una cámara gástrica no extendida, porque el feto no puede tragar el líquido. Esta sería una atrecia aislada sin comunicación con la vía aérea y acá hay una fístula entre el esófago y la tráquea. Y estas son otras variantes menos frecuentes, con fístula proximal o con fístula de los dos extremos. En esta ecografía podemos observar el aumento del líquido amniótico o polidramio. Se ve el feto desplazado en sentido posterior, acá se ve la placenta y toda una gran cantidad de líquido. Y en esta imagen superior lo que vemos es la ausencia de la cámara gástrica. Otra alteración es la atrecia adornal. Esta sí se asocia bastante frecuentemente con la trisomía 21. Entonces, si en la atrecia esofágica que no pasaba el líquido no veíamos el estómago, acá el líquido efectivamente pasa al estómago, pero no pasa al intestino. Entonces, en vez de ver una sola cámara gástrica vamos a ver dos imágenes típicas, que una corresponde al duodeno y la otra al estómago. Por eso se denomina el signo de la doble burbuja. El líquido efectivamente pasa al duodeno, pero solamente pasa a la primera porción del duodeno porque la otra está atreciada, o sea, la luz no existe. Como consecuencia de esto, el líquido se acumula en la cavidad amniótica. Vamos a ver en esta imagen un polidramio, una granja de líquido, bolsillos enormes de líquido, y acá vemos dos burbujas. Este es el signo de la doble burbuja, es patognomónico de atrecia godenal. Tenemos que sospechar una malformación de tipo trisomía 21, una anomalía. Acá vemos otra vez, en otra imagen, en el sector izquierdo, la cámara gástrica, y acá otra burbuja que corresponde a la burbuja godenal, signo de la doble burbuja. Por último, vemos el onfalocele, que es la presencia de herniación de contenido abdominal en la base del cordón umbilical, en la base donde se inserta en la pared abdominal anterior. El hecho de tener un onfalocele se asocia casi hasta un 90% con cromosomopatía. No obstante, al igual que en todos los casos, podría presentarse de manera aislada, pero nos obliga a buscar otras malformaciones. Acá vemos un corte axial del tronco del feto, parte del estómago, la burbujita, la cámara gástrica. Acá se ve parte de la columna, todo esto es hígado, pero parte del hígado se está metiendo en la base del cordón, esta parte del cordón umbilical. Acá vemos unos vasos, acá vemos un vaso, y la flecha nos está indicando el amnio que recubre la base del cordón. Hay otra malformación de la pared abdominal anterior que se llama gastrosquisis y que está por fuera de la inserción del cordón. Así es una malformación congénita, no cromosómica, en una radiación del tecido de las asas de intestino. Pero esta no se asocia con alteraciones cromosómicas y por lo tanto no están descriptas en este capítulo. También es relativamente frecuente de ver. Malformaciones de la cara fetal. Ya vimos algunas que tenían que ver con la holoprosencefalia. Esto se llama ciclopía, arriña o falta de nariz, hipotelorismo en las dos órbitas juntas, o labio leporino. También puede haber otras malformaciones en las cuales las órbitas están separadas que se denomina hipertelorismo. Y hendiduras faciales como que pueden involucrar solamente el labio o el paladar. O sea, la hendidura se extiende hacia la parte ósea y tiene un paladar óseo hendido. Y otras malformaciones, otras anomalías son las orejas pequeñas o la macroglosia o micrognapia, que es una mandíbula más pequeña que lo normal. La macroglosia es un signo también que se suele ver mucho en la trisomía 21. Acá vemos un ejemplo para que ustedes tengan una idea. Este es un labio normal. Acá se ve la nariz. Acá se ve, esto podría ser una pequeña hendidura. No se ve bien en la foto. Pero fíjense qué grosero que es esto. Acá se ve la misma estructura de lo que sería el labio y acá se ve un agujero enorme. Esto probablemente sea una mandíbula del labio, un labio leporino. Pero hay que ir a buscar ese corte así que pasa por coronal donde se ve la base de la nariz y se ve el labio. En general se ve bastante bien. Y por último las anomalías esqueléticas, las cuales tenemos como malformación mayor, como marcador mayor, la aplasia del radio o hipoplasia asociado a trisomía 18, ausencia del pulgar también asociado a trisomía 18 y evaro. O presencia de 11 pares de costillas es una malformación aislada o asociada a la trisomía 21. La verdad que uno no suele contar las costillas. Así que es probable que se oriente por otra malformación y no por esta. Todas las que vimos hasta ahora son los marcadores mayores o malformativos. Vamos a ver marcadores blandos o no malformativos que nos podían ayudar a orientarnos a la búsqueda de otra alteración. Pero estos marcadores blandos pueden presentarse de manera aislada. Volvemos otra vez a hacer hincapié en la ventana de las 20 a 22 semanas. El mayor énfasis de los marcadores del segundo trimestre es enfocado a la trisomía 21, que es la más frecuente. Entre los marcadores no malformativos tenemos pliegue nucal, ya vimos el primo hermano que es el hidromatístico y el primito chiquito, ausencia nucal, en la semana 11-14. O sea que acá se trata de lo mismo, ir a buscar el pliegue y medirlo. Obviamente, es más, es fácil de verlo, pero por ahí las medidas no son tan fáciles de tomar. No obstante, se ve. Medir los huesos largos. Esto es fácil porque nosotros tenemos, cada hueso largo está asociado a una tabla. Hay una tabla de fémur, hay una tabla de húmero y de los otros huesos también. Pero habitualmente la que usamos es fémur y eventualmente podemos usar húmero. Si nosotros tenemos una medición de un hueso que está totalmente fuera del percentil para la velaje gestacional, tenemos que sospechar que puede haber una displasia esquelética o alguna anomalía cromosómica asociada. La pielectasia es la dilatación del sistema de la pelvis renal. Eso también se suele ver en forma aislada, pero conviene medir. Hasta 4 milímetros es normal. Y después tenemos la presencia de intestino hiperecogénico o la presencia de un foco ecogénico intracardíaco. Y el acortamiento de la falange mediana del quinto dedo. Brachy mesofalange del quinto dedo. Un aumento leve de las cavidades ventriculares del sistema nervioso. O presencia de quistes de plexos coroidos o algunas anomalías. Acá vemos el caso del pliegue nucal que yo les decía en el corte sagital, la cabeza, el cuello y el tórax. Hoy veíamos un higroma quístico que era así gigantesco. Ahora vemos un pliegue engrosado. Ya a esta altura del embarazo no hablamos de traslocencia nucal. Hablamos de engrosamiento del pliegue. Acá se ve el pliegue cruzado con las dos flechitas que marcan la separación entre el hueso y la pierna. Lo mismo acá. Se mide en un corte oblicuo, sería más o menos así. La medida normal es entre 1 y 50. Lo de los huesos largos lo dijimos. Un acortamiento importante del fémur. No es sensible, no es muy específico. Pero con la presencia asociado a un pliegue nucal o a un antecedente de una traslocencia nucal regrega en favor de una trisomía 21. La presencia de un diámetro de la pelvis normal de más de 4 milímetros, que puede presentarse de manera aislada. O sea que tiene un valor relativamente menor. La presencia de un intestino hiperecogénico también es muy poco específico. Pero uno cuando lo ve muy ecogénico tiene que ir a buscar alguna otra alteración. Acá tenemos la pelvis renal dilatada. Otro de los marcadores es la presencia de un foco ecogénico intracardíaca. No tiene mucho valor. La brachia y mesofalangia del quinto dedo. Sí, esto se asocia bastante a trisomía 21. Y esto hace que el dedo se monte sobre nosotros y se llame lo que se denomina clinoaxilia. La ventrículomegalia leve. Siempre que hay ventrículomegalia hay que sospechar de que no haya una malformación de la columna como mielomeningocela. Entonces hay que ir a buscar toda la columna a ver si hay algún defecto del cierre. Y si es a dilatación, hay valores límites que se miden en milímetros a nivel del atrio ventricular. Entonces uno puede decir, bueno, esto está borderline, no veo otra cosa o está muy dilatado. Y hay que buscar alguna otra causa o otro factor asociado. Los quistes de plexocoroidio se ven en fetos normales, aunque puede asociarse a alguna anomalía cromosómica. Esto es una ventrículomegalia. Acá se mide en el atrio ventricular. Esto habitualmente hasta 7 milímetros es normal. Pero acá ven como el plexocoroidio hace como el efecto de un péndulo o de una campana. Como que se cae. Cuando se ve esto hay que ir a buscar inmediatamente en la columna lumbar a ver si no hay un mielomeningocela. Y el quiste del plexocoroidio, acá se ve el ventrículo un poquito dilatado, pero con una estructura quística. Esto que se ve bien ecogénico, esto del plexocoroidio, el quiste se ve dentro de esta estructura como se ve acá. Dijimos que en algunos casos puede ser. Bueno, acá está la brachimesofalangia del quinto dedo. Hace que el dedito, el meñique se monte sobre el anular. Un dedo más chiquito. Acá se ve la traducción de la ecografía 3D. Y esto puede asociarse a trisomía 21. Otra malformación es la mano en garra. O el dedo gordo en sandalia. Cuando se ve el dedo gordo separado, como que usa ojota el chiquito, se ve el dedo gordo separado del resto. Ese es un marcador blando. En resumen. Dijimos entonces que los marcadores son signos ecográficos que su sola presencia nos debe hacer sospechar por su prevalencia una anomalía cromosómica. Y tenemos un grupo de marcadores blandos o no malformativos en los cuales, si bien tienen menor asociación a anomalías cromosómicas, pueden estar asociados a otras anomalías que hay que buscar. Si vemos dentro de los marcadores mayores o malformativos, en orden de importancia y de frecuencia, las primeras son las malformaciones cardíacas. Decíamos canal atrioventricular o comunicación interventricular como las más frecuentes. que uno de cada tres fetos con una anomalía congénita tiene una anomalía cromosómica. Generalmente, la trisomía 21. Pero también hay algunas anomalías cardíacas, como la comunicación interventricular, la CIB o CIA, que pueden pasar inadvertidas y detectarse en la infancia o en la adultez. Las malformaciones del sistema nervioso son de efecto en general por alteraciones de la inducción del neuroectodermo. Y mencionamos, por un lado, algunas que son leves, como la agenesia del cuerpo calioso, y otras que son más graves, como la falta de división de las vesículas encefálicas, como las holoprosencefálicas. Otras bastante más frecuentes y más, podríamos decir, relativamente inocuas, que son las malformaciones del Andy Walker, que son de la fosa posterior. Puede haber malformaciones que sean detectadas en la vida adulta y que no tengan mucha traducción neurológica. A veces pueden tener retardo mental solamente. Hablamos del ligromaquístico, que es una malformación linfática, que es bastante asociada a la trisomía 21. Después del aparato digestivo dijimos, atresia esofágica, falta de polidramio, más falta de vesícula de cámara gástrica. Atresia duodenal, que es el signo de la doble burbuja. El onfalocele, que como malformación aislada, se asocia muy frecuentemente a cromosomopatías. Después, las malformaciones de la cara fetal, que en general se asocian a variantes de la oloprosencefalia, pero pueden presentarse de manera aislada, como lo más frecuente, el labio leporino o el palo atendido. Y anomalías esqueléticas, generalmente las más grandes son cuando hay acortamiento extremo de un hueso, ya sea generalmente fémur o húmero. Y hay que buscar otras alteraciones porque pueden ser un indicador de una displasia esquelética asociada a una anomalía cromosoma. Dentro de los marcadores blandos o no malformativos, tenemos el pliegue nucal, que va un poquito, podríamos decirlo, pariente de éste. La medición de los huesos largos. Ojo, descartar anomalías. La dilatación de la pelvis. La presencia de intestino hiperecogénico. La brachymesofalangia del quinto dedo. Es sinónimo de, digamos, asociado frecuentemente al síndrome de Down. O a la trisomía 21. Y otras anomalías que pueden ser en forma aislada, como la ventrículomegalia. Lo que más frecuentemente vemos son malformaciones asociadas en la columna lumbar baja por defecto del cierre del tubo neural, que es el mielomeningocele. No tiene nada que ver con malformación. No suelen ser malformaciones cromosómicas, pero son defectos del cierre y pueden asociarse a aumentos del tamaño del ventrículo. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!